Bueno Andy, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue increíble, de pronto pensándolo hoy podría decir que un poco traumática en ese momento aunque a mí no me afectó porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 3 años la primera vez y como 5 ya la segunda y definitiva. Digamos lo de las apariciones de mis papás, te cuento que de pronto pues marca porque uno siempre espera tener una familia unida, etc. Pero no es que me haya afectado para nada. Una infancia de muchas oportunidades porque desde chiquito estuve la oportunidad de viajar gracias al negocio que tenía mi papá de flores. Una infancia que yo creo que desde ese momento se marcó mi vida y el cariño hacia el ejercicio porque desde los 5 años juego tenis. Jugábamos tenis, pues ahí involucro a mi hermano porque pues somos casi que mellizos sin serlo. Empezamos con tenis, después fútbol, como todo niño obviamente jugábamos fútbol en el club, en el colegio, con los amigos del barrio. El ejercicio sí definitivamente pues yo creo que Dios desde chiquito nos fue como guiando a ya, este va a ser su destino. ¿Tus papás eran deportistas o es algo que tú agarraste con tu hermano desde siempre? El abuelo por parte materna siempre le encantó el tenis, incluso tuvo cancha de tenis en la casa. Y después él digamos que fue como el coach, entrenador, motivador de mi tía que fue campeona nacional, entonces digamos que viene de familia. ¿Qué tal eras de estudiante? Era promedio, digamos que no me iba muy bien, incluso perdí un año, en el décimo lo perdí. Cuando era estudiar prácticamente yo decía, no, ya puse atención en la clase y ya pues lo que aprendí lo aprendí. Y no era que me clavara en la casa a estudiar para nada, más bien ese tiempo lo dedicaba a hacer ejercicio. Para mí la persona exitosa es la que tiene buenas relaciones humanas, la que conoce mucha gente. Tu vida ha dado un giro y ahora eres papá. Sí. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? Me imagino que es algo nuevo, es difícil. Mira, a uno le dicen, no, un hijo es lo máximo, eso es espectacular, eso es el amor más grande del mundo. Lo que le dicen a uno es poquito. Creo que va a ser el papá más idiota de todos, votando a va todo el día por mi china. Muy alcahueta, un poco digamos estricto, pero también enseñándole a vivir la vida. Uno no debería armar empresa con los hermanos porque se agarran, uno no debería ser con la pareja. ¿Cómo hacen ustedes? Mira, no sé, caso se oyen que hermanos y mejor dicho familias enteras que se desbaratan por tener negocios juntos, nosotros hasta ahora la verdad que es cero y hoy en día yo doy gracias a Dios que mi socio es mi hermano. Me da una tranquilidad impresionante y espero que nunca se me vaya a acabar mi relación con mi hermano por el negocio. Creo que prefiero que se acabe el negocio. ¿Cómo logran de verdad estabilizar este nuevo estilo de ejercicio? Voz a voz para nosotros ha sido el 100% de... El marketing más fuerte. Exactamente. Cuando uno es emprendedor, pues tiene que arriesgar, ¿cierto? Y si se pone a no oír lo que le dice cada persona, no acaba haciendo nada. Entonces cuando empezamos nosotros y les dijimos a mis papás, vamos a abrir una segunda sede, cuando apenas llevábamos 8 meses, 7 meses, pues ellos nos están locos. Entonces, pues ya como hablando Beto y yo decimos, pues sí, nadie da un peso por esto, pero pues hagámosle. ¿Sabes qué pasa? Nosotros no seguimos mucho los parámetros de lo que le aconsejan a uno las personas cuando uno abre negocios. Y nosotros no hacemos un estudio de mercado nunca, nada. Nosotros cogemos una sede, decimos, oiga, esta puede ser buena, esta no, tú, como que es más como feeling de la cosa, pero pues yo creo que la arriesgada es que se sacan los beneficios. Se han cometido 10 mil errores, ¿sí me entiendes? Pero de los errores también se aprende. O por lo menos eso es lo que debe buscar uno para no volver a cometer el mismo error. A mí me dicen que acá tienen castigos, que acá tienen penitencias, ¿cómo funciona ese tema? Sí, bueno, mira, ahí digamos que toca reinventarse, ¿cierto? Un poco, digamos que ya llevamos 10 años en el mercado, el entrenador sabe más o menos cuándo castigar y cuándo no. Entonces digamos que hay ciertos parámetros, ciertos momentos en los que el castigo se ve bien visto o a veces pues como que ya es mucho castigo, entonces se vuelve mamón. Para nosotros la bandera número uno es el servicio. Más allá del entrenamiento, porque sí, el entrenamiento es importante, pero es que la gente, la gran mayoría, no le gusta hacer ejercicio. Tú tienes que jugar con un tema también psicológico y es que esa persona está viniendo acá no solo buscando resultados, sino a tratar de pasar una hora agradable. Y una cosa importante es, no buscamos modas. Nosotros siempre lo hemos querido ver como, nada, Este Pajero es un estilo de vida, ¿me entiendes? Es buscar salud, es buscar bienestar, es estar en familia, es entrenar, pues claro, es de pronto marcar el músculo, pero va más allá de eso. ¿Y tú te consideras un líder? Sí, yo creo que sí. ¿Qué es ser un líder? ¿Cómo eres tú un líder acá en Este Pajero? Mira, yo creo que un líder es una inspiración, un motivador, una persona que es exigente, pero a la vez comprende al que está aprendiendo, digámoslo así, ¿cierto? No es el que impone, sino el que deja que la gente también haga sus cosas. ¿Un sueño? ¿Un sueño? Dejar huella en este mundo. Bueno, y para terminar, ¿tú a qué le pones la lupa en tu vida? A la gente berraca que es emprendedora, me gusta mucho cuando la gente hace lo que le gusta. Eso me parece del putas y me da como esa vaina de que, oiga, miremos más a fondo qué está pasando ahí. Me parece muy chévere. Cuando la gente no se deja guiar por algo o le tiene miedo a ciertas cosas, sino que creen sus sueños y luchan por ellos, me parece del putas.